Un lugar de Santander para visitar. Bueno, si quieres pasar un ratito, pues te acercas por esta barandilla y por la de la izquierda y puedes ir viendo mensajes que van dejando por aquí la gente. Bueno, pues tienes para pasar un ratito, te voy a enseñar yo algunos. Aquí tienes uno. Leerlos, me he puesto un poquito. Seguimos por aquí. Te voy a seguir enseñando alguno más. Más mensajes. Otro. Bueno, tienes para pasar un rato leyendo y ya si quieres quitar candados, pues bueno, pues ya tienes para pasar el mes. Por aquí más. Voy a seguir enseñándote alguno más. Este otro. La barandilla también tiene algunos. Bueno, te puedo decir que puedes pasar un rato. Los candados también algunos llevan las iniciales. Bueno, pues me supongo que son mensajes de amor todos ellos. Si perduran en el tiempo, pues nada. ¿Dónde? Aquí, en el estanque de los jardines de Pereda. Hasta luego. Hasta luego.